Soy Antonio, el tutor del tipo 1 del segundo C de Electropecánica de Vehículos. Aquí está Borja Usero a mi izquierda y a mi derecha está Antonio Castellanos. Son los dos alumnos que van a participar en esta competición y el tema principal de este trabajo es el desarrollo de los circuitos eléctricos de un vehículo. Vamos a hacer una pequeña presentación de todos los elementos que forman parte de esta bancada. Primero tenemos el testigo de gestión motor, con la llave de contacto, la caña de luces, aquí tenemos los diferentes tipos de interruptores, en este sería el de cierre centralizado, este es el de la luz de freno y este sería el de elevador. Aquí tenemos la centralita con los diferentes tipos de relé y los pilotos traseros. Si seguís y me acompañáis podemos ver el diferente cableado de la instalación eléctrica, donde encontramos el motor y la batería que es la que gestiona la alimentación del circuito. Si seguís aquí tenemos los faros delanteros y por último tenemos aquí todas las herramientas que hemos utilizado para realizar la instalación eléctrica. Como podéis ver son herramientas básicas de instalaciones eléctricas en donde nos hemos seguido de la documentación técnica para realizar toda la instalación. Ahora vamos a proceder a realizar la instalación del circuito de carga y arranque. Bueno, ahora mi compañero Bolja procederá a realizar las comprobaciones de la posición de la llave de contacto. Eso sería la posición X de la llave. Esa sería la posición 15 de la llave de contacto. Y esa sería la posición de arranque de 50 de la llave de contacto. Bueno, ahora mi compañero procederá a la comprobación del funcionamiento del circuito de carga y arranque. Como podemos observar el circuito funciona correctamente. Ahora vamos a proceder a realizar la instalación del circuito de posición. Lo siguiente que debemos hacer es sacar todas las posiciones de la caña de luces. En nuestro caso, esta sería nuestra caña de luces. Y ahora mi compañero Bolja procederá a sacar las posiciones. Que iría desde las luces de posición. Ahora serían luces de cruce. Carretera. Intermitente izquierdo. Intermitente derecho. Y ahora activa el botón de la luz de emergencia. Una vez sacada la posición de la caña de luces. Y realizada la instalación del circuito. Procederemos a comprobar su funcionamiento. Aquí observamos la instalación del circuito. Y vemos como también se accionan los faros delanteros. Ahora procederemos a mostrar el circuito de cruce y carretera. Habiendo sacado anteriormente las posiciones de la caña de luces. Realizamos el conexionado entre los pines de cruce y carretera. Intercalando en el circuito un relé que gestiona el circuito de carretera. Aquí observamos su instalación. Y aquí procederemos a comprobar el funcionamiento del circuito previamente poniendo la posición 15 de la llave de contacto. Posición. Cruce. Carretera. Ráfagas. Ahora vamos a proceder a mostrar el circuito de intermitencia y emergencia. Habiendo sacado anteriormente las posiciones de la caña de luces. Realizaremos el conexionado de los circuitos de intermitencia y emergencia. Dispondremos de dos relés. Uno ubicado en la propia caña de luces que será el relé de intermitencia. Y otro ubicado en la propia centralita que es un relé simple. Aquí podremos observar la instalación eléctrica del circuito. Y ahora nos dispondremos de probar sus funcionamientos. Emergencia irá conectado directamente a batería. Y la intermitencia irá conectado directamente a positiva llave de contacto. Bueno, ahora procederemos a mostrar el circuito de cierre centralizado. Lo primero que debemos hacer es sacar todas las posiciones del interruptor. Ahora mi compañero Borja procederá a ello. Ahora procedemos a mostrar el circuito de elevador. Una vez realizada la instalación procedemos a mostrar su funcionamiento. Dicho circuito irá conexionado a positivos directos de llave de contacto.